¡Oe, oe, oe! ¡Para vivir! ¡Para vivir! ¡Para vivir! ¡Oe, oe, oe! Nada no se tendrá María se levantó en tu antio sin temor Su manía se levantó, y para Dios se demora, nada no se tendrá. Para Dios se levantó, y para Dios se demora. ¡Vamos! 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 Definitivamente, esa es la alegría que se viene en nuestra ciudad de Roja, los jóvenes presentes, diciéndoles... Gracias por acompañarnos, estamos a punto de finalizar este gran evento, el tema de nuestros señores, y además, más música para todos ustedes, queridos jóvenes, Argonía Esparta y Drake Ford, que estará junto a nosotros, en el cárcel, con el mar, así con más. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, queremos la corrida, nos tendremos que grabar! ¡Vive! ¡Viva! 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 ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud!